No sé si sientes lo que yo estoy sintiendo No sé si vives como yo que estoy muriendo Siempre pensando, ¿qué estás haciendo? Qué buena suerte tiene que ahora te está viendo Yo que no encuentro las palabras que te digan Lo que seguro ya notaron tus amigas Que tú me gustas, y demasiado Ya se me nota por andar desesperado Si yo pudiera acariciarte con el viento Si yo pudiera enamorarte con el tiempo Si correspondes a lo que siento Seguramente ya yo no estaría viviendo Como una sombra, yo te persigo Mi pensamiento solo está contigo Como una sombra, que no se siente Pero a tu lado te acompaña siempre Yo solo quiero que tú me digas Que es lo que sientes pa' que yo no siga Como una sombra Dame un motivo por el cual no puedo amarte Me has dado miles pa' querer enamorarme Y ya me tienes en una nube Enamorado y esperando a ver si sube Si yo pudiera acariciarte con el viento Si yo pudiera enamorarte con el tiempo Si correspondes a lo que siento Seguramente ya yo no estaría viviendo Como una sombra, yo te persigo Mi pensamiento solo está contigo Como una sombra, que no se siente Pero a tu lado te acompaña siempre Yo solo quiero que tú me digas Que lo que siento es pa' que yo no siga Como una sombra Y yo te persigo ¿Dónde vas? Como una sombra Buscando el sitio Que aún no me das Que aún no me das Bahía Yo te pido perdón por haber estado ausente No pienses que lo nuestro para mí es indiferente Se me pasan los días compartiendo con la gente La música me lleva por lugares diferentes Y yo escogí esta vida de viajero permanente Para contar historias que me nacen de repente Cantar diez mil canciones que despierten emociones Mi mundo gira y gira hoy en varias direcciones Ay mi amor no seas así Que he venido cabizbajo solamente a decir Que tú tienes razón cuando te pones celosa Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos ni sentirnos Hoy vengo decidido a remediar lo que he decidido Y tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón Cuando no la tengas siempre tiene la razón Guzzi tienes que entender, le gustan los detalles Aunque son pocos poder debe ser constante Que la brasa es importante Si la besas debe ser un arte Ay amor no seas así Que ha venido cabizbajo solamente pa' decirte Que tú tienes razón cuando te pones celosa Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos ni sentirnos Hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Y tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón aun cuando no la tengas Razón cuando apago la ilusión Yo lo que menos quiero es que te duele el corazón Razón aunque sea una mentira Razón para toda la vida Esa es una muchachita que me ama Tiene la frescura de la rosa de mañana Tiene un ángel que refleja en su mirada Ese bomboncito es que siempre me acompaña Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita Sin dudas yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Esa linda muchachita que me ama Tiene la fragancia de las más tiernas manzanas Dueña del más grande sol de mi universo Dios la que ilumina el templo de mis sentimientos Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita Sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Siento tu cuerpo toda tu vibración Cuando vuelve y se acerca con el amor del corazón Esa muchachita la pego que Venga la vida, venga de mi corazón Se le nota el amor que me da Se le nota que eso es la verdad Se le nota la sinceridad De la amor que me quiere entregar Se le nota, se le nota, se le nota Se le nota, se le nota, se le nota Se le nota DJ Beke Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Que noche loca, bebé Yo me siento como un loco Su cintura fue mendojo Ella a mí me dio un placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella me enloqueció Con el primer tequila ya me enamoró Pasamos una noche de amor, de ternura Pasión y locura, mi amor, ¿qué pasó? Me enamoré de ella Ella me cautiva con su cara bella Y con un besito llego a las estrellas Me enamoré de ella Me enamoré de ella Haciendo travesuras bajo las estrellas Que lindo, pues me sueño sin la luna llena Me enamoré de ella Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer ¿Qué noche loca? Yo me siento como un loco Su cintura fue, me antojó Ella a mí me dio placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Tienes la sonrisa que me mata, que me mata El olor de tu pelo que al infinito me manda Tienes un embrujo que me atrapa, que me atrapa Y yo ya no puedo estar sin ti Que tú me haces tan feliz Siento en el corazón Siento en el corazón Siento en el corazón Siento en el corazón un tiquito Como si me hubiese tragado un pajarito Parezco un mismo nene chiquito Nunca había cantado algo así tan bonito Se supone que yo te hubiese dicho cuando sucedía Como en las otras canciones mías Pero algo tiene diferente a todas las otras Es una nota, uno siente como que flota Enamorado y pico de una negrita de la costa Lo tiene hasta atrás como la langosta Este barrio tío será de Cartagena Oye, ¿qué dice cómo suena? Todavía no me sabes Para, para, pa, 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 pa Ahora, mira, ve Ale, de nuevo, que tú te lo sabes Para, pa, 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 pa Oye, ¿qué pasa? A ver, explícale ahí Tú lo tienes todo, que es lo que me vuelve loco Pero tú me tienes ya patinando el coco Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Me siento en el corazón 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 Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo You can't be gone, love, love Le suelto el freno Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo You can't be gone, love, love Le suelto el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tú solo en este amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, no, no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener la que más te adora DJ VK Tres pasitos Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecido Nos vamos esperando Poquito a poquito Que sigues a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Tres pasitos Suave, suavecido Nos vamos esperando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero bien bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame soñar pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24 7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando Hasta que los pies se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo perro Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando El rumbo vacilo ni tequila Mi comorba se pila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Pámonos para la esquina mami te ves divina Me fascina baby enséñame la rutina Seguí trabajando yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai queriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo 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 Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Ya yo me cansé no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a tu vientito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a tu vientito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Más, más, más Te caliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita No te dice nada Y a mí tú me gustas Así maquillar Tú siempre a mí me dices Que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Y con él te sientes fría Y con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Que eres una porquería Que tal la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Que lo sé Y no me luce Tú me doy por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ayer la vi Solita Y me desespero Señorita Tú sabes que por ti me muero Quiero abrazarte Quiero tocarte Y dice aquella noche Que le sigo Siento que me muero Yo lo que quiero es un número Dele por el gozo a la propuesta Que solamente quiero eso Para que vengo por ahí Para comunicar Para que vengo por allá A esto por allá, marrita Yo lo que quiero es un número Dele por el gozo a la propuesta Para que me di a yes Para que vengo por ahí Para que vengo por allá Dame Dame tu número Dele por el gozo a la propuesta Dame Para mandarnos mensajes contos Dame De que no se entere tu mamá Dale Seamos prácticos No se te gusta Tampoco te práctico Dime sencillo, chamaco Que tal Y sí, 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 sí No se entere tu mamá Yo le quiero su número Telefónico para la propuesta Dame cualquier número Para que vengo por ahí Yo solamente quiero Para que vengo por allá Comunicarme contigo, mami, vámonos Yo le quiero su número Telefónico para la propuesta Para que vengo por ahí Para que vengo por ahí Para que me digas que vengo por ahí Para que vengo por allá Para no decir que vengo por allá Dame tu número Para que vengo por allá Para que vengo por allá Para que vengo por ahí Tú sabes Para que vengo por ahí Para que vengo por ahí Para que vengo por allá Mira Ahora que estoy en internet Ay Y te puedo llamar Coge mi llamada mamita Pero por whatsapp Tú sabes Conténtame Eso Conténtame Que vengo por allá Con los ojos hace tiempo Con los ojos hace tiempo Con los ojos hace tiempo A todos vos A todos a venga Repito lo que Dale de esa Que me gusta Dale de esa Como es Que vengo por allá Que vengo por allá Mucha pluma Mucha talla Mucha musa Viste Como conmigo Papito Se te cae la troza, tú sabes. Contéstame, aunque estés por allá. Mira que ya tengo internet y yo te quiero ver mamá. Vámonos. Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico. Dímelo seré. Estica que hay. Farro, la vida. Y con forever. Si preguntaste, si averiguaste por mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que más la acompañe. Ahora cojo menos ruchas. Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy, mejor que antes. Lo sigo siendo yo. This is the remix. Hasta que se seque el malecón. Vámonos. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecón. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecón. Despido. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecón. Ah, 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 ah. Hasta que se seque el malecón. Hoy vamos a beber, se forma el rumbo, que venga todo el mundo, el party en el malecón. Se prendió la habana, la rumbe hasta mañana, o hasta que nos den la gana, aquí no vamos a parar. Un mes te le dije, suelta tu membo, me gustan las cubanas porque tienen flow, mueve tu eso mami, baila reggaetón, todo el mundo vacilando y bebiendo rojo. Otra vez, que te dejo con la mano a nadie, otra vez, pa' que te lo goces y lo baile, otra vez, pa' que te acuerdes de mí, porque este party va a seguir. Vamos. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Y hoy, que te dejo con la mano a nadie, otra vez, pa' que te lo goces y lo baile, otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano a nadie, otra vez, pa' que te lo goces y lo baile, otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Vamos. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Este piloto. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Yeah. This is the official remix, Farro, Jacob Forever, Forever Music Studios, Billy Romy. Este es el mundial, hasta que se seque el manejo. Yo te lo dije, Farro, este party se mora. No sé por qué tú siempre encontras la corriente, no sé por qué tú sigues siendo lo grande, como tranquila que estás descachando ricos, y tú poniéndome la nota de constante. No sé por qué tú siempre encontras la corriente, no sé por qué tú sigues siendo lo grande, como tranquila que estás descachando ricos, y tú poniéndome. Quédate ahí, por regresar a tu foto de virite, si tú viniste a criticar te vas, mano pa' arriba con Kevin lo divertiste. Y quédate ahí, por regresar a tu foto de virite, estos son los cuatro, viniste a criticar te vas, mano pa' arriba con Kevin lo divertiste. Quédate ahí. Quédate en el café. Mira tú, va a estar la fiesta con los cuatro, dos zapatos y tú es la misma, en vez de alegrar. Ay, no quieres ronza, pesa, mis whiskies. Como te gusta marcar tu vida, refleja la vista con humor Dile por ti a una muchacha, y lo verás que la pasarás muy bien Siendo la vida, y después te marchas Y de ahí, por el detrás de tus fotos de vinite Si no lo miras, tu vinita a criticar te va Mano para arriba, que el vino a divertirse Quédate ahí Por el detrás de tus fotos de vinite Si tu vinita a criticar te va Mano para arriba, que el vino a divertirse Y te da pa' fajarte con la disco completa. No estás puesta, buscate listo, mala fama. Que le ponde criticando a todos los lugares en La Habana. Busca banda, busca tu lajera. Busca tu menudo, déjalo problemas. Y si viniste a hablar mal y si viniste a criticar. Entonces, regoje que te va a dar a la gente. Regresa tú por donde viniste. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba con que vino a divertirse. Quédate ahí. Regresa tú por donde viniste. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba con que vino a divertirse. Por eso, mira, dale, mambo. Dale, papo, que se va. Tú sabes, amule. Si tú viniste a criticar, te vas. Un fin de semana sin ti. Para poder destacar con vos. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba con que vino a divertirse. Mira, 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 mira. Son la una, son la dos, son la tres. Ahora es que esto empieza. Dame una cerveza. Son la una, son la dos, son la tres. Ahora es que esto empieza. Dame una cerveza. La vida. La vida. Tú sabes. Estos son los cuatro. Ahora es que esto empieza. Es la hora. Dame una cerveza. Es la hora. A tú le pido. Tú sabes. Ja, ja, ja. Vamos allá. Ahora es que esto empieza. Estos son los cuatro. Dame una cerveza. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Ay, chao, chao, chao. Sayonara. No quiero nada. Ay, no quiero nada. Ay, no quiero nada. Ay, no quiero nada. Chao, chao. Sayonara. Ay, amor. Se acabó. Te quiero verte desde mi retrovisor. Me falló. La ecuación. Amar a dos le rompe a tres. El corazón. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Mi persona herida siempre le queda en la cicatriz. Los desayuno y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que evitan. Tu crimen es tu sonrisa. Que brilla con tanta vida. Que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte. Mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura. Que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura. A veces le encuentro en cura. Ay, amor. Se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Aprendí. La lección. Amar a dos le rompe a tres. El corazón. No sé quién tiene la culpa. Ni quién noció aquella idea. Amar a dos no resulta. Por muy sabroso que sea. No sé quién. No sé quién tiene la culpa. Ni antes de que alguien nos vea. Hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis. Oh, oh, oh. Si no hay nada, baby. Oh, oh, oh. Románticos. Pero la metemos brutal. ¿Qué tal? Oh, oh, oh. Si no hay nada, baby. Oh, oh, oh. Románticos. Pero la metemos brutal. DJ Peque. Tienes la magia para hacerme sonrojar. Y la dulzura para poderme enamorar. Tienes la risa que cautiva mis sentidos. Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes. A toda la vida. Curarnos heridas. A darnos las manos. Si necesitamos. El uno del otro. Siempre cuidaremos. Juntos estaremos. No nos separamos. Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti. Cuando menos lo esperes. Baby, dame la oportunidad. De demostrarte cuánto es que este hombre te quiere. Baby, dame la magia. Tienes la magia. Tienes todo. Tú estás hecha. Me acomodo. Y no te dejo de ninguna forma. Eres completa. Eres perfecta. Tienes toda la pacienta. Se alinean los planetas. Tienes la magia para hacerme sonrojar. Y la dulzura para poderme enamorar. Tienes la risa que cautiva mis sentidos. Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos. A toda la vida. A toda la vida. Jurarnos heridas. A darnos las manos. Si necesitamos. El uno del otro. Siempre cuidaremos. Juntos estaremos. Como nos separamos. A chao. Tienes la magia. Tienes la clave. Tienes la clave. De mi corazón. Baby, tienes la llave. Sabe mucho más de mi de lo que nadie sabe. Y te prometo que no dejaré que esto acabe. Tienes la magia. Tienes la clave. De mi corazón. Baby, tienes la llave. Sabe mucho más de mi de lo que nadie sabe. Y te prometo que no dejaré que esto acabe. Creo que todo el mundo sabe que me despelo por ti. Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mi. Y si me preguntan. ¿Y esto a quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños. Yeah. Tienes la magia. Tienes todo. Tú estás así. Ya me acomodo. Y no te dejo de ninguna forma. Eres completa. Eres perfecta. Tienes todas las facetas de alinear. Con planeta. Viendo el sol y el atardecer. Yeah, yeah, yeah. Sentados, solos, frente al mar. Tú besándome y yo besándote. Me lo veo. Lo veo que hagan. Disfrutamos de un momento especial. Ay, 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 ay. Ambre, va, ambre, va, ambre. Quiero hacerte el amor. Ambre, va, ambre, va, ambre, ven, ye. Ay, 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 ay. Aquí tú me llevo que ya se esconde al sol Vamos al agua tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nada Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua los dos Y yo besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 oh Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Pero sabremos que ya se esconde el sol Ay, 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 yo Te gusta sentir arena en tu piel Cuando me tocas muy vuelos y a la vez estoy cayendo Tu boquita rica se ama bien y no me puedo contener Porque la sol está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Solo el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte mejor Ay, 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 ay Yo estoy en show grado Y llego que ya se comienzo Me siento bendecido De haber conocido una dama Igual que tú No guardo rincón en mi corazón Porque así te amé, bebé Me dijo mi papa No trates de comprenderla A ella solo hay que amarla A ella hay que complacerla Bonita, así es Así me enamoré, así me enamoré Bonita, así es Ay, si tú la ves, ay, si tú la ves Bonita, así es Leyes con la rosa y trae espinas Bonita, así es Así yo te amé, así yo te amé Increíble Se está buscando un sinónimo de maestría Aquí lo tiene, Chiquito de Castro, el genio Junto a Tony Caballero No hay lugar perfecta, ni hombre en la tierra Que diga que una lo es Digo que hay que ser valiente Cuando te encuentre de frente Con el arte seducir que tiene una mujer así Si le promete el cielo Debes venir pa' subirla a la luna Pagarle las estrellas Estar a su altura Y hacerla vale, vale Ir a la luna Pagarle las estrellas Estar a su altura Y hacerla vale, porque Bonita, así es Así me enamoré, así me enamoré Bonita, así es Ay, si tú la ves, ay, si tú la ves Bonita, así es Bella zona rosa y trae espinas Bonita, así es Así yo te amé, así yo te amé Me siento bendecido de haber conocido una dama igual que tú Me siento bendecido de haber conocido una dama igual que tú No guardo rencor en mi corazón porque así te amé, bebé Me dijo mi papá No trates de comprenderla No trates de comprenderla No trates de comprenderla A ella solo hay que amarlas A ella solo hay que amarlas A ella hay que complacerla Así es Bonita, así es Así me enamoré, así me enamoré Bonita, así es Ay, si tú la ves, ay, si tú la ves Bonita, así es Bella zona rosa y trae espinas Bonita, así es Así yo te amé, así yo te amé, bebé Te amé Aunque fuiste engreída conmigo, te amé Con tus besos pusiste mi mundo al revés Todo lo que quería ponía a tus pies Yeah Ven, ven, acércate a mí como cielo Y el cual es que pudiera yo respirar Se ha pegadito a ti y a tu boca respirando Lo que tú, mami, ven, ven Y deja que la gente hable Que después yo me declaro culpable Solo bésame Como si el amor prohibiera Como si el amor prohibiera Como si el amor prohibiera Inventaría mil maneras Pa' robarme tu corazón Como si el amor prohibiera Bebé Como si el amor prohibiera Te buscas y entre cielo y tierra Y tú me escondieras Tu amor Como si el amor prohibiera Ándale Yo quiero estrellarme en tu boca Como un bus sin freno Y besar tus labios Como si estuvieran de estreno Déjame buscarte Como si estuvieras perdida Yo quiero robarte Como si fueras prohibida Ay, ya quisiera yo tener un doctorado en arte Escribirte un libro Y ser tu García Márquez Ella Ven, ven Acércate a mí como si el único aire Que pudiera yo respirar Se ha pegadito a ti y a tu boca Respirando lo que tú, mami Ven, ven Y deja que la gente hable Que después yo me declaro culpable Y solo bésame Como si el amor prohibiera Como si el amor prohibiera Como si el amor prohibiera Inventaría mil maneras Pa' robarme tu corazón Como si el amor prohibiera Bebé Como si el amor prohibiera Te buscaría entre cielo y tierra Si tú me escondieras De amor Obre y viven De vivir De hook Desde la casa Estudio Junto a De boom Máster Obre y viven De vivir Con vivo Salud Mis huevo Gente zona Vamos Motivo D.A. Chino D.O.F. Dale Yo quiero más Tú quieres más De lo que yo te doy De lo que tú me das Yo quiero más Tú quieres más De lo que yo te doy De lo que tú me das Si tú me enamoras Yo me enamoro Si tú me quieres Yo a ti te adoro Si tú me enamoras Yo me enamoro Si tú me quieres Yo a ti te adoro Todo el mundo pa' Cuba, sí, gente de zona de Pimpu, sí, concierto en el malecón, sí, celebrando la vida, sí No dejen que te metan cuentos, los míos por la vida, los de ellos un momento De pango a mango, yo ando con Alexander y Enrique bailando Todas las mujeres ricas, hey, todas las mujeres duras, hey Si no yo, G, Pimpu, gente de zona, ay, que broma Y yo te llevo a conocer el mundo, porque tú no dudaste un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo, baby, tú no dudaste un segundo Yo quiero más, tú me lo quieres más, de lo que yo te doy, de lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más, de lo que yo te doy, de lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Y te matú conmigo, tú me quieres ¿Cómo te puedo conmigo? Dime, te ofrezco el bebé, quizás no te haya dicho esto antes Pero es que nunca te voy a preguntar ¿Cuándo quisiera volver contigo? Y que te olvidemos que somos niños Por favor, tú chillen, yo chillen Vamos a pasar a ver Tú chillen, yo chillen Lentamente, sube la nota De las encendidas botes que echaban los copas Aunque se desvita a tu rico rol Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces baila, mené Que yo quiero sentir tu cuerpo Es el ritmo de ti Que aprovechemos el momento Bailame Como solo tú lo sabías, el bebé Lúcete Que sí mismo fue como soy Yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look And the rest that she wants me So be true till be drunk Now she's calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Yeah Excuse me, senorita I wanna explain una pancita Dime por qué padre es tan bonita It's sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un trance Solo te pido un trance Un ratito contigo Entonces báilame lento Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías, el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chillin', yo chillin', vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin' Te enviara por los dioses Si no es así, pues entonces Cuando bajaste del cielo Fuiste a la luz de mi infierno Y así no vas Diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidar el deseo que nos llama Hacerte un poquito na' más 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 ¿Qué bien sabés, me detrado con su figura Esa trajecito con tú le quedabé Cuando andaba con su leche y Con los café ¿Qué bien sabés? Minutiza su cintura Cuando bailas a los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Sabes que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Sabes que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy única latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Sabes que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like it when I take it to the floor They say you're stopping, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu confidente ¿Por qué no te atreves si los amos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Ay, mi Dios Quisiera ser bien la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son triccioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestas con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Big Bull Yo soy de la leyenda Si no Sacar Tire Yogi Que to' ta' winnie, 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 winnie Tire Candy Si te vas Después no vas a venir el patra Cuba, Puerto Rico Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ya, ya no me duele más Ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Ya te lo voy a olvidar No le voy a dar más mente Sigue tu vida más adelante vivente Te deseo suerte Que no piensen regresar Que no le guardo rincón Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su arroz Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te he logrado olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele Ya te he logrado olvidar Ya te he logrado olvidar Fue que morir de pena Si la vida sigue igual Yeah Ay, yo Colombia, Puerto Rico Ay, yo Ay, yo Hombre Rumba Silvestre Panigón El maestro del vallenato Farro Brahma y Am Ay, hombre Rumba DJ Beke Ya va a saber cuando te encuentre Reclamaré aquel beso a ver si lo devuelves Quiero tener contigo Quiero tener contigo toda una vida Yo doy la milla Pero de ti depende En el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja la luz Otras cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas Nunca lo haré Voy a tober sobre tu piel Y me mojará Si vuelvo a verte Voy a quererte tan fuerte Todavía estás en mi mente Y no te he podido olvidar Si supieras lo que por ti hicieras Regalarte la luna que hicieras Llevarte un crucero y en el medio del océano Pacífico plantar banderas Yo ni tú Viviendo esto a plenitud En medio de la multitud Besarnos sin miedo Como si no hubiera luz Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas Nunca lo haré Voy a tober sobre tu piel Vente a buscarte Siempre como lluvia de abril En ese espacio tú llegaste hasta mí Y junto a mí tú vas a vivir Voy a amarrarme como un beso Yo te pienso cumplir Mejor a no olvidarte de mí Después Ese mucho que te quede Vente a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tus pieles mojada Yeah En sencillo Haciendo música inalcanzable Come on Ales y Fido Monseca This is your remix, baby El Tom El Paco de vos Let's go Yeah Come on From the hills To the world Yeah Light Dog Feel G ¡Suscríbete al canal!